Durante la semana anterior vimos cómo Bitcoin sufrió un desplome de hasta un 9% en 24 horas, cayendo hasta la zona de los 26.000 dólares. Esta semana, a pesar de ver nuevos progresos de adopción de la tecnología, tanto en utilidad como en gaming, y que veremos a continuación, la volatilidad y acción de precio ha sido en general mucho más tranquila que la semana pasada. Y es que los mercados estuvieron esperando el discurso de Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, y que tuvo lugar el viernes 25, y donde abordó el tema de la inflación y la posibilidad de aumentar las tasas de interés. A pesar de la expectativa de un aumento de tasas, el discurso fue positivo y centrado en la reducción de la inflación y la posibilidad de que las subidas de tipos estén cerca de su fin. Y al final del discurso, tanto el mercado de valores como las criptomonedas experimentaron incluso una ligera recuperación, lo que mantiene el optimismo de cara a finales de año. De hecho, varios agentes importantes comparten esta provisión. Las ballenas de Ethereum, grandes inversores, han demostrado su confianza en el mercado al acumular un total de 94 millones en Ether en menos de una semana. Y paralelamente, JP Morgan ha emitido un informe que arroja luz sobre la reciente volatilidad. El banco sugiere que la liquidación de posiciones en futuros de Bitcoin, que provocó el desplome la semana pasada, podría estar llegando a su fin, lo que indica un posible alivio en la presión bajista. Además, JP Morgan identifica varios factores detrás de la corrección de agosto en los mercados de criptomonedas. Estos incluyen correcciones en activos de riesgo tradicionales, preocupaciones sobre el crecimiento económico en China y la posibilidad de una política monetaria más estricta en Estados Unidos. Y a pesar de estos factores, el fondo de inversión ve un limitado descenso para los mercados de criptomonedas en el corto plazo. Sin embargo, otras empresas sí enfrentan descensos menos limitados. Binance está atravesando momentos difíciles. El gigante asiático y la casa de cambio de criptomonedas más grande del sector, que vio además su posición reforzada tras la debacle de su mayor competidor, FTX, está en el ojo del huracán desde hace ya unas semanas. La última noticia muestra que Visa y Mastercard están terminando su relación con la entidad, lo que ha obligado a la empresa a suspender su servicio de tarjeta de débito en América Latina y Oriente Medio a partir del 25 de agosto, afectando según ellos solo al 1% de los usuarios en las regiones afectadas, pero dejando la duda de si el resto de regiones con la tarjeta todavía funcionando se verán afectadas próximamente. Tampoco ayuda que el token BNB haya caído en picado, tocando su nivel más bajo en más de un año, después de informes sobre riesgos adicionales relacionados con las sanciones rusas, su correlación con su stablecoin BUSD y la creciente presión regulatoria y legal sobre la empresa. Mientras el drama se desarrolla en Binance, otras empresas tecnológicas están tomando protagonismo, impulsando una nueva narrativa de inversión centrada en la inteligencia artificial y las criptomonedas. Nvidia ha publicado los resultados fiscales de su segundo trimestre, registrando un aumento del 88% en los ingresos en comparación con el trimestre anterior, impulsado por la venta de unidades de procesamiento gráficos dedicadas a la inteligencia artificial. El optimismo sobre esta nueva tecnología influyó en las criptomonedas relacionadas con la IA, registrando máximos históricos en muchas de ellas. Y aunque algunas de estas monedas perdieron rápidamente sus ganancias, todavía hay un interés claro en la intersección entre criptografía e inteligencia artificial. En otro rincón del ecosistema cripto, las noticias no son tan positivas. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha acusado a dos desarrolladores de Tornado Cash, la popular herramienta de mezcla y eliminación de rastro de transacciones en la blockchain de ayudar a lavar más de mil millones en activos criptográficos para el grupo de hackers norcoreano conocido como Lazarus Group. Roman Storm, que ya ha sido arrestado, y Roman Semenov se enfrentarán a un juicio por estos cargos y se unirán a su excompañero Alex Persev, arrestado en 2020, y a la espera también de su respectivo juicio en los Países Bajos. Y si al principio del vídeo hablábamos de adopción de la blockchain es precisamente por las siguientes noticias que voy a cubrir. La primera de ellas, Shopify, una de las principales plataformas de comercio electrónico, ha anunciado su integración con Solana Pay, el protocolo de pago descentralizado creado por Solana Labs, permitiendo a millones de negocios en la plataforma aceptar pagos en criptomonedas. La moneda inicial para esta integración será USDC, una stablecoin vinculada al dólar estadounidense y que podría ser más atractiva para los comerciantes que habilitar Bitcoin o IZE. La integración también permitirá a los comerciantes establecer programas de la altad con los que puedan ofrecer recompensas como tokens NFT. Cabe destacar que Shopify ya ha mostrado interés en el espacio cripto, lanzando herramientas y características blockchain en febrero y ya integrando otras aplicaciones de pago como Coinbase Commerce y BitPay. Fremtech, la plataforma de chat social protagonista de un gran volumen de transacciones de Ether la última semana, está causando un nexo en masa de creadores de contenido de OnlyFans. Construida sobre la recién lanzada red Base, Fremtech permite la tokenización de cuentas de creadores en forma de acciones. Los usuarios que compran las acciones de una cuenta obtienen acceso a un grupo de chat privado de ese creador. Y la migración de usuarios de OnlyFans viene justo después de que Fremtech habilitará la función de envío de fotos a los grupos privados. Con la reciente mejora, ambas aplicaciones tienen propósitos similares. Compartir contenido detrás de un muro de pago. Sin embargo, mientras que en OnlyFans el dinero va directamente al creador de contenido, en Fremtech el Ether obtenido de la venta de acciones intercambia entre comprador y vendedor, favoreciendo cierta especulación. Eso sí, con una comisión pagada al mismo creador. Sería interesante si la migración de creadores de OnlyFans a Fremtech acaba siendo puntual o podría ser indicativo de una tendencia del consumidor hacia plataformas más descentralizadas y basadas en criptomonedas. Zynga, el popular estudio de videojuegos que hace poco presentó Sugartown, su primer juego con elementos blockchain, ha sorprendido con su decisión de hacer que su Mint o creación de sus primeros NFTs sea completamente gratuito. En un reciente tweet, Sugartown enfatizó su compromiso de priorizar siempre a la comunidad. Y a pesar de no saber todavía los detalles de esta primera colección, la decisión fue muy bienvenida por parte de la comunidad y es un testamento de que la empresa busca crear experiencias divertidas por encima de un beneficio rápido. Algo que ha sido criticado a otras compañías establecidas en sus primeros pasos blockchain, como Ubisoft con su colección de Assassin's Creed. Sin embargo, Zynga no es la única empresa gaming abierta a presentar las ventajas de la blockchain a sus usuarios. Esta semana, NFL Rivals, un juego de fútbol móvil licenciado por la NFL y desarrollado por Mythical Games, ha incorporado la capacidad de comprar tarjetas de jugadores en su versión NFT en el mercado secundario, a través de las aplicaciones nativas de iOS y Android. Esta integración era una característica que anteriormente solo estaba disponible en el mercado web de Mythical. Pero ahora la adición sigue el reciente anuncio de Google sobre la actualización de sus políticas de la Play Store de Android para permitir compras e integraciones de NFT. Los jugadores de NFL Rivals que hayan alcanzado el nivel de usuario 4 superior podrán acceder a la opción mejorar mi plantilla y comprar las tarjetas de jugador NFT sugeridas. Las nuevas políticas de Google y Apple han permitido también que Champions Arena, el nuevo juego de Gala Games, se ha lanzado en las tiendas de iOS y Google Play, marcando un hito más en la integración de la tecnología blockchain en el mundo de los videojuegos. Este juego móvil, desarrollado por UNIFLOW, permite a los jugadores coleccionar más de 100 campeones NFT únicos y diversos objetos NFT, además de obtener recompensas en criptomonedas. El juego, un RPG por turnos, presenta un sistema de batalla con cartas donde los jugadores pueden usar tarjetas de energía para ejecutar habilidades, fusionar cartas para subir de grado y usar mana para lanzar poderosos hechizos de invocador. Queda por ver si estas noticias podrían cambiar la percepción de los juegos móviles a medida que más desarrolladores integren la blockchain y ofrezcan recompensas en criptomonedas. Y con esto llegamos al final del segmento. Cuéntame, ¿qué te parecieron las noticias de esta semana? ¿Algo en particular que captara tu atención? ¿Algo que me haya dejado y que debería haber incluido? Déjamelo en los comentarios. Y si te ha gustado, suscríbete para no perderte ningún otro boletín. Yo ya con eso me despido. Como siempre, muchísimas gracias por tu apoyo, un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Chao.